En llamarlo pues excremento humano, inclusive mi hijo Felipe Antonio de 7 años, lo vio y lo oyó y me dijo papá, Chávez está diciendo grosería, papá, estaba en mi oficina, en la parte oyendo también el licorcio, lo estoy oyendo. Entonces el presidente tiene que tener cuidado ante esas expresiones, porque hay niños que lo ven y él es modelo. Los gobernantes somos modelo de los niños, de los ciudadanos, los artistas también son modelo, son modelo, somos modelo. Por lo tanto tenemos que tener una conducta de ejemplo, que ellos nos imiten y que nos imiten las cosas buenas. Yo estoy de acuerdo con el presidente en respetar la soberanía, la hemos hecho respetar. Con el golpe de Estado la familia Costa Carles recuperó la constitucionalidad de la República, el presidente siempre lo ha dicho. Tenemos un hermano que dio la vida por este proceso, Felipe Antonio Costa Carles, cuya ideología era la igualdad, la equidad, la justicia social, la inclusión y el amor, porque venimos de gente pobre. En ese sentido nuestra ideología es que se cumpla la constitución y en tal sentido nos hacemos solidarios con nuestro presidente en hacer valer, respetar la soberanía de Venezuela, donde no vamos a permitir que otra potencia llegue a Venezuela, pero tenemos que también ser respetuosos, porque uno de los valores de la revolución es el respeto, la obediencia, la decencia. Son valores que no se pueden perder. ¿Dónde se incluye el eructo? ¿Es vulgar o no es vulgar? El eructo fue una estrategia, verdad, que... ¿Pero vulgar? No, bueno, hay que verlo desde el punto de vista político. Fue una estrategia que nace de una niña, cuando ve a Boca Abreu eructando cuando bebe una pexicola, bebe un refresco. Mi niña dice, papá, ese señor eructa y no pide perdón, yo tenía las órdenes de allanamientos para allanar a la pexicola, a la Coca-Cola, a la Polar y a los otros refrescos que lo tenían acaparado. Y entonces utilicé ese símbolo mercantilista como un símbolo de destrucción moral. Se la tomé, se la vendí y se la eructé. Eso pasó hace tiempo, ya tú debes estar...